Si Uli venga por aquí, por favor, un poquito más adelantito Uli Ok, aquí estamos bien Uli, ya estamos bien Le vamos a poner el sombrerito Uli Disculpará ahí que le vayamos a despeinar un momentito Ahí nos va a permitir Uli Venga los aplausos para Uli, que lo decimos muchachos, que lo decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Uli! Y Uli con mucho cariño de parte de todos ellos, sus trabajadores, que la quieren con todo el corazón Que le desean un feliz cumpleaños, Uli Échenle una sonrisita por aquí a la cámara, Uli Échenle una sonrisita ¡Eso es! ¡Te las cantamos aquí! Despierta, 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 mira que ya amaneció ¡Ya los paparillos cantan! ¡La luna te hace, Señor! ¡La luna te hace, Señor! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los arruiseñores ¡Y ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡Venga! ¡Venga los aplausos fuertes para doña Yuli! ¡Venga los aplausos para ella! ¡Venga los aplausos para ella! ¡Voy por 6, Yuli! ¡No lo sé, Yuli! ¡Diga cuántos! ¡20, 22, 25, 26! ¡Ya! ¡Por ahí, por ahí! Y que viva el centro Te recargamos las felicidades Todo el mundo, venga Acompáñenlo con las palmitas, arriba Y a la vuelta de tres, fuerte, dice Un, dos, tres Felicidades 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 en ese día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Nos todos estás aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleve el cuadrito de todos sus trabajadores Dice Felicidades 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 en este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Vengan los aplausos para Yuri Que viva el santo Que viva y que beba señores Así que tráiganle por favor un vasito a la cumpleañera Una copita tal vez Así sea con agüita, vino, pisco, tequila, jamaica, tamarín, limón, gaseoso, cerveza Porque el día de hoy Y queremos brindar todos Queremos brindar por ti Salud, salud, Yuli Eso es Venga Acompáñanos con la palmita, chicos Y vamos a ser fuerte, fuerte por Yuri Vamos a ser fuerte por la cumpleañera Tres, uno por la vida del santo Y que viva la cumpleañera Y que beba señores Que le echen unos buenos tragos Felicidades Yuri Hoy en tu día De parte de ellos Mira a tus trabajadores Tus colegas Tus amigos De parte de tu personal de trabajo De parte de ellos Con mucho cariño Con mucho aprecio Con mucho amor Venga Dice así ¿Para qué me haces llorar? Mira los antornos Que no ves Ay, cómo te queremos, Yuli ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolores Y nunca Nunca había tomado Pero hoy brindaremos todos Brindaremos por ti, Yuli Y eso Por el Yuli Ya con la copita de mano Levante su copita, Yuli Y como quien dice Mirando allá para las cámaras Yuli Salud por ti Salud contigo Y que Dios Le regale muchas saludos A la cumpleañera Échele para adentro, Yuli Échele para adentro Salud, salud, Yuli Y hoy me emborraché Por ti Venga los preciosos aplausos para Yuli Señores, los preciosos aplausos ¿Ok? Y que iba el escanto Que iba Muy bien Señores Tenemos También torta Tenemos pastelito Tenemos también las velas Así que Yuli Así que Yuli Vamos a dedicarte Esa canción Junto a todos Los amigos ¿Ok? Le cantamos Por favor El cumpleaños Venga por aquí El pastelito Con tortita Le cantamos El cumpleaños Chicos Arriba 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 la mano Arriba Arriba la mano Arriba Arriba la mano Arriba Prestamos la velita Prestamos la velita Prestamos las velitas ¿Ok? Con calma Con calma Y hagamos Pueguita ahí Hagamos Pueguita Un poquito Así Hagamos ahí Una barrera Con el viento Acá Pujamos las velitas Ahí Pero venga chicos Vamos Vamos Acompáñanos Con la palma Arriba 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 Dice ¡Va! 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 No me digas Que se apagó todo Hay que prenderlo Pero un poquito más atrás O ya O más adelante Feliz cumpleaño Y todos los trabajadores Aquí te desean Un feliz día Un feliz mamá ¡Va! ¡Ariba señores! ¡Ariba! ¡Va! 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 Ya lo tenemos listo señores Ahora sí A la cuenta de tres Todavía no sople Todavía no sople A la cuenta de tres Señores a la cuenta de tres Que le cantamos todos ¿Ok? ¡Cumpleaños feliz! ¡Vice! ¡Vice! ¡Va! 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 Vamos a guardar el pastelito Regresamos el pastelito Ahora uno de los muchachos A ver por favor Uno de los presentes aquí Uno del personal De trabajo De nuestra amiga Julie Queremos invitar Para que le dedique Unas palabritas Aquí a la jefecita No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más habla Quién es el más fluido Quién es el menos tímido ¿Será quién? ¿Será quién? ¡Entonces a las aplazas Para Ángel! Ya ¿Quién es Ángelito? ¿Quién es Ángel? ¿Angelito? Sí Venga por aquí Ángel Aquí un poquito adelantito ¡Oh! ¡Un aplauso fuerte para Ángel! Muy bien señores Ángel Todos saben que El aprecio el cariño Consideración hacia Julie Hay la jefecita Así que hacemos silencio Te escuchamos todos Ángel Venga Bueno Antes que nada Agradecer a todos Los que están aquí Porque Sabemos que Tenemos un gran cariño Un gran amor A la señora Julie ¿No? Es el cariño Y la demostración De todos los trabajadores A la señora Julie Una de las Obviamente Que ha tenido que incentivar Todo esto Dayana Las chicas Vanesa Ahí están ¿No? Jovanita Y todos los chicos Todos ¿No? Por el cariño Por el cariño que le tienen Por ese amor tan grande Que le tenemos Y de verdad que Este año Ha sido un año Quizá De levantarse De levantarse Así firme Pero Lo estamos haciendo bien Y Creo que El amor que usted nos brinda También nos ayuda a nosotros A A seguir adelante Así como usted lo está haciendo ¿No? Y de verdad que deseo Que Dios la bendiga mucho Que le ayude Que le dé fuerza Para que Pueda enfrentar Todo lo que venga en adelante Porque sé que es muy bonito También Sé que Muchas Muchas Alegrías Vienen adelante Y espero que Que sea lo mejor Que sea lo mejor Y que bueno Que sigan las alegrías Durante todo este día Que se siga la celebración Y más tarde ¿A dónde vamos a irnos? Si nos iremos a la playa No sé Imagino No sé Hay que ver Hay que ver Bueno Muchas felicidades A nombre de todos los chicos Y bueno La quiero mucho Señora Julie Vengan los aplausos fuertes Señores Y hagamos las olitas Todos un momentito Hagamos las olitas Todos para cantar La mesa de querida Julie Venga Por ser una gran amiga Por ser una gran jefecita Venga Hacemos las olitas Todos Hacemos las olitas Y vamos a dedicar Esa canción A nuestra gran amiga A gran mujer Una gran trabajadora También De parte de ellos Julie Venga Los aplausos Eso Eso Ey Muy bien Inversiones Refang Dios mío Dice Las horas más lindas Las paso contigo Sí No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá Miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Con Cristo Ya ha sido para mí El amor Venga Lo más lindo Que me ha dado Venga Los aplausos Para ustedes Señores Los aplausos Para ustedes Ahora sí Julie Estamos de fiesta Tampoco queremos Quitarle mucho Horario laboral Pero dígame Julie Tal vez sí Tal vez no De casualidad Por ahí Quién sabe Dime Podemos aquí Los invitados Aquí los amigos Aquí los personal De trabajo Echarle un bailecito Con la cumplanera Pónsele un bailecito Julie Tu dirás ¿Qué dice Bailamos todos Ok Ok Bueno Obviamente Julie no va a bailar sola Tenemos que bailar Aquí con los presentes Ok Señores Vamos a bailar Con la cumplanera No sé quién puede ser El primero en bailar ¿Sería quién? ¿Sería Angelito? Tal vez Pero vamos a bailar todos Vamos a bailar todos Unos 20, 30 segunditos Creo que es más que suficiente Pero iniciaríamos ¿Con quién? ¿Iniciamos con quién? Ah ya Con la doña ¿Usted baila primera? Ah ya se va Con Dayana Con Dayana entonces Sí Que Dayana sea la primera Ok Dayana Bailarás unos 20 segundos Y luego Dayana Eliges a la siguiente persona Para que baile Y así sucesivamente Hasta que bailen todos Ok Y si es que lo tenemos listo DJ Rápidamente venga Que suene y dice Que comience la fiesta Toda la jetita La papita para arriba Toda la jetita La papita para arriba Eso Venga Acá Al centro Caramba Eso Vamos Yuli Dice Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Eso Ya Tú eliges Dayana ¿Quién sigue? Ya ¿Cómo se llama el perro? A ver ¿Cómo se llama el perro? Ah ya Fue muy breve La participación del perro Eso Ey Ey Mira muchacha Que yo no fui Muy bien A ver Ahora Igual Tú eliges ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Échale Échale Bailecito ahí Con Con la jefecita Eso Todos Toda la jetita La papita para arriba Toda la jetita La papita para arriba Chiquita 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 Y que vive el centro Y que beba Ey Ok Esto es de manera A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dice Si te vienen a contar Cositas malas de mí Mandándonos a volar Y diles que yo no fui No Todos te dicen por ahí Que tienes la de yo no fui Y a mí te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Ay mamá Que yo no fui Eso Mira muchacha Que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Y ya te dicen que yo lo vi Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Eso es Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a mí te dicen que yo lo vi Dancing 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 Okay Dancing Very good Very good Dancing Oh yeah Eso es señores Arriba Todos Todas las cajitas de la papita para arriba Todas las cajitas de la papita Muy bien Thank you very much Next 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 Oh yeah Oh yeah Oh oh Congratulations Congratulations Eso Ahora sí Eso vamos Caramba vamos Bombón Bombón Ay Dios mío Dice Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui ¿Y a quién sigue Bombón? ¿Quién sigue? Angelito dice que no baila Así nos dijo Angelito Hasta que nos miente Angelito es cristiano ¿No? ¿Y a veces es cristiano? Nadie los sabe ¿Y no puede bailar? Vamos Y a ti te dice que yo lo vi Eso es Son puros cuentos de por ahí Muchas gracias Chinita Ya a ver Pásele Ay 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 la bebita Arriba dice Toda la que quita las papitas Arriba Toda la que quita las papitas Para arriba Chiquita 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 Eso es Felicidades Yuli Y que vengan muchos años más Yuli Eso Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda todos a volar Y diles que yo no fui Eso 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 Chaparrita Eso Ay Ay caraco Dios mío Ay mamá que yo no fui Yo no fui Ya niña ¿Quién sigue? Niña Ya ¿Quién sigue? Aquí bailaron todos Ya con Angelito Crón A ver ¿Quién falta? A ver ¿Quién falta? Aquí en la Dice Ok Dice Pero no 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 Yo no fui Los aplausos con ustedes Feliz cumpleaños Yuli Y venga Cantemos las felicidades chicos Arriba Todo el mundo Dice Felicidades 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 En este cumpleaños Felicidades Felicidades Y que vengan muchos años más Muchos éxitos Dice Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con temor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleve el corito fuerte aquí de todos Dice Felicidades Felicidades Ay caramba ¿Estás asado todavía? Felicidades Felicidades ¿Estás asado? Tranquilo Tranquilo Ok Los aplausos para Yuli Muchas felicidades Y reiteramos El agradecimiento Muy especial Hacia los compañeros de trabajo Hacia su jefetita Hoy de cumpleaños Y ya para terminar Señores Vamos a pedirle a todos Que vengamos ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para tomarnos una fotito grupal Para tomarnos una fotito con todos ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tomarnos una fotito con todos? ¿Aquí? ¿O allá? Acá pero ¿cierto? Ok Hay que tener cuidado solamente con los carros A ver Yuli Nos vamos a ubicar por acá Yuli Para tomarnos una fotito todos Ok A ver pasen los trabajadores Para tomarnos una fotito Ok Hay que tener cuidado Con los carros nada más Y con los señores Y con los señores que empujan Ahí nomás Tengo la foto de aquí A ver Para tomarnos una fotito grupal A ver Muchachos ¿Dónde nos ponemos? Aquí Aquí O así ¿No? Así Allá Aquí Aquí Pero Para que no Para que El carro no Aquí Yuli Yuli Más acá por favor Más acá Más acá Para tomar la foto De allá para acá 3 De allá para acá La foto Pasen, pasen muchachos Los trabajadores A ver A ver Tocanos más rapidito Ahí va Una tarjetita doña Listo doña A ver Todos, todos A ver Confímenos ¿Qué falta? A ver ¿Quién falta? A ver Aquí adelantito Algunos abajo Algunos abajo Así es A ver A ver A ver El señor Se subió Encima de qué Es el señor Ah no Es gigante A ver Ya chicos Mirando Mirando A la señorita Con la cámara ¿Quién falta? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Creo que Angelito Está trabajando Angelito Juanita 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 Ponnos fotos A ver Sí Sí Estamos Creo Cierto A ver Aquí adelantitos Entramos A ver Juanita A ver Juanita A ver No Juanita No se quiere agachar A ver Chicos Al frente Ok Venga los aplausos Señores Los aplausos También para aquí Para nuestros amigos Los amigos Ahí Que elabora Para su querida Jefecita Yulisita Feliz cumpleaños Y que viva el santo Yulis Unos fotitos aquí Con el mariachi Yulis Unos fotitos Echieron La suertecita Yulis Muy bien Y también Yulis Un pequeño Detallito De parte De mariachi Moreno Ahí De la presentación Para que le guste Yulis Y los aplausos También Agradecimientos Hacia los Personal de trabajo Venga los aplausos Para ellos Y que viva la cumpleañera Señores Yo Soy El aventurero El mundo Me importa poco Cuando una mujer Me gusta Me gusta A pesar de todo Así mujeres bellas Como las que hay aquí Trabajadoras Encantadoras Señores Y me gustan Las altas Y la chaparita La floja La gorda Y la chiquitita Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encanta La chanda De cara bonita Me gustan Las suegras Que no sean celosas Me encanta La chanda Con borras balosas Que tengan mamás Muy buenas señoras Me gusta La gorda De tejan Que tengan hermanos Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Karate baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Rebastilador Y ya lo saben señores Nos hemos comunicado Con Dayana A Dayanita Le estaremos enviando Aquí el video Señores Gracias con todos Sigan pasando la genial Le enviaremos ahí el videito Y las fotitos tomadas A Dayana Ya Dayana Pues se los compartirá a ustedes En el transcurso de días Se lo compartimos a Dayana Dayana se los envía a ustedes Gracias con todos Y que viva la cumpleañera Aventureros hoy Gracias señores Y que vengan más éxito Coña Chuli Gracias con todos Permiso